A punto de llegar a Lito, aguardando la llegada de los compañeros que vienen un poquito más atrás. Viene el embajador de Chile en Argentina un poquito más atrás. ¿Cómo estamos para la carrera? Nerviosos, bien. Bien, 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 bien. Acá tenemos a todos los jinetes que van a hacer la corrida, ahí hay un hincharrasing. Bien. ¿Cómo andamos aquí? ¿Qué está, loco? ¿Llegamos bien? Llegamos, por L. Bueno, llegamos. En frente tenemos a nuestro compañero Nelito. ¡Viva, Martina! ¡Viva, Martina! ¡Viva, Martina! ¡Viva, Martina! ¡Bien, gobernador! ¡Bien, gobernador!